No creo en dioses que me ignoraron cuando recé Con 16 pero viviendo en mi mar destrece Hijo con el tiempo maduras y creces Mamá esto es una mierda y ayer empecé Ni MC ni rapper ni príncipe de Bel Air Solo un poeta veodo como Baudelaire Mi cabeza rota, mi mente la suelta El rap no es la llave, la ganzúa de mi celda De velas de noche a noches en vela De ser feliz, accidentes con secuelas De mirar al cielo a solo encontrar la suela De sentirme vivo a estar en esquela Estoy jodido con el fango hasta el pescuezo Veo la piedra milla y aún así me tropiezo Puro falseo con tu rap solo bostezo Me subo a la tarima prima y a tu pibe le despiezo Pasando calamidades Espejo y pienso tronco eres un cerdo Que no joder, no me reconozco Copas de vodka leyendo Kafka me entretengo No tengo ganas de nada me marco la de Rengo Los golpes de la vida aumentan mi jodido rango Litros porro broncas, mi puto triángulo Tu dios de mierda por aquí solo nos pone obstáculos Abro el cajón de mierda y se lo tiro al ritmo Me falta el papel, me sobran las putadas primo Mi vida un timo, en estado puro Los ojos en sangre pero no he fumado, lo juro Ni un duro, me la busco, se me va la neura Salgo a la calle con pasta, tronco vuelvo con deuda Salgo a la calle con pasta, tronco vuelvo con deuda